Nos encontramos en lo que fue la presión de la isla de Mezcalá. Para esto nos vamos a dar nuestro amigo. Bien, la presión consta de dos galerones. Cada galera, en cada galera se ponían por medio de 100 presos. Los documentos antiguos mencionan que los presos se levantaban a las 4 y media de la mañana en invierno, a las 5 y media en verano. Se levantaban a las 8, comían a las 2 y a las 6 se pasaban lista y volvían a ingresar a este lugar. Podemos ver por la condición que hay, que era un lugar insano. Primero, porque nada más había 9 claraboyes en el techo. O sea, el techo está caído. Pero había 9 claraboyes en la parte alta y 9 por el costado. Entonces podemos decir que era muy oscuro, muy húmedo. Y aparte, el piso es muy deforme. O sea, no hay piso de ladrillo, no hay piso de empedrado. Así como ven. Inclusive no hay sanitarios. En los documentos antiguos encontramos que los presos se estaban muriendo de contagio. ¿Cuál era morro? Por la incandidad que seguía. No hay ningún sanitario en la parte interna. Cuando alguien está enfermo, probablemente iba a las 18 ciudades en la esquina por allá. Mismo que contagiaran a los demás. Por cien presos en cada galera. Y eso estuvo abierto. Se cierra, más bien dicho, en 1854. Pero los documentos dicen que estuvo abierto hasta el 56. O sea, sin usar, se usó hasta el 54 y dos años después estuvo, por decir, hubo guardias. Pero ya no se utilizó como prisión. Se cierra por cuatro razones. Primero, la fuga de los presos en 1854 fue mayoritaria. Dos, hacía un penal nuevo en Guadalajara. Y era más fácil dejarlos allá y traerlos para acá. Tres, Jalisco apoyó el plan de Ayutla y a los presos se les ofreció la libertad por tal de que fueran a apoyar el levantamiento de Juan Álvarez en contra de Antonio López Santana. Y cuatro, que los presos que eran ladrones y asesinos o soldados insertores estaban mandando a Texas para que sirvieran como carne de cañón. Como barrera. Entonces, cuatro situaciones hicieron que esta se cerrara y ya no se reabriera. Aunque más tarde se metieron órdenes de que se reabriera, que se reconstruyera para que hiciera un centro de adaptación social, ya no se ejecutaron las órdenes. Entonces, poco a poco esto fue deteriorándose, fue colapsando, duró diez años intactos, los documentos mencionan, pero en 1868 hubo un saqueo masivo de puertas, ventanas, jazas, vidas, madres y la mayoría colapsó. Entonces, ahora estamos viendo en parte lo que quedó ahí y también parte de alguna remodelación en los edificios, pero bueno, cuando menos tenemos una visión más o menos de cómo era antes. Y estas barras que están aquí son parte de la remodelación? Sí, son soportes porque las bóvedas de Calicanto o de Medio Cañón vienen a abrir.